Hola hechiceros, bienvenidos a Magic Deck Análisis, donde revisamos algunos de los mazos que circulan en redes con el objetivo de que conozcan si son adecuados para su estilo de juego, su colección de cartas, pero sobre todo si le resultan divertidos de jugarse. Y el día de hoy vamos a traer un mazo bastante interesante y divertido que es un Monoblue Tempo, y que obviamente tengo que presentarles yo, Mr. Parn MX, porque el Goku definitivamente este tipo de estrategias no más no la arma. Entonces, como ya les había dicho, estoy tomando posesión completa del canal a partir de este momento, y ya seguramente ya no van a ver ese pelón aburrido, y creo que me voy a quedar a partir del día de hoy. Y pues bueno, antes de seguir con esto, voy a prestarme la voz de ese tontuelo, porque pues como ya saben, esta voz demasiado grave, a algunos se les complica escucharla, pero con el arte de la magia de Dominaria, vamos a hacer unos pases mágicos rapidísimos y vamos a cambiar de voz. Listo, ahí está. Me voy a prestar esta voz que no me gusta para nada, la verdad es que con mi personalidad, mi power y todo este carisma guapetón, prefiero mi voz normal, pero bueno, no se puede hacer mucho más y esto es lo que me tocó. En fin, te voy a platicar de qué va la estrategia central. Este como tal es un mazo de tempo. Digo, ya en algunas ocasiones me ha tocado que me pregunten a qué se refiere tempo, ¿no? Se refiere a buscar la manera de ralentizar la estrategia de tu oponente para poder vencerla en la partida, ¿no? Es decir, no necesariamente tienes que matar las criaturas, lo que vas a hacer es que sea alentarla un poco, de tal manera que tú puedas sobreponer tu estrategia. Eso regularmente, o al menos lo que yo entendería como un mazo de tiempo. Ahora, ¿cuáles son las cartas centrales? ¿Cómo lo vamos a lograr? Te voy a platicar primero como cartas centrales de las criaturas. ¿Cuáles son estas cartas que hacen posible que suceda? Primero, el indagador de secretos de coste 1 es una criatura hechicero humano y dice, al comienzo de tu mantenimiento, mira la primera carta de tu biblioteca, puedes mostrar esa carta. Si se muestra una carta de instantáneo de conjuro, de esta manera transforma el indagador de secretos y se transforma en la aberración insectoide, que es una carta 3-2, vuela. Si tú llegas a bajar en el primer turno esta carta y luego vas a mostrar la otra, en el segundo turno tendrías una 3-2, vuela, que es prácticamente suficiente para terminar la partida. ¿Por qué? Lo que vas a estar realizando es protegerla. Pero bueno, primero te voy a platicar de las otras cartas. Tenemos también adversario espectral de coste 2-2-1, destello y vuela. Cuando entras en el campo de batalla puedes pagar 2 tantas veces como quieras. Y lo que va a suceder es que puedes sacar de fase a cualquier número de criaturas, bueno, a un número de criaturas en el número de veces que pagaste 2. Además de que vas a poner contadores más 1-1 sobre el adversario espectral, dependiendo del número de veces que lo hiciste. Y luego tenemos al Draco Caza Tormenta desde coste 2, 2-1 vuela. Y siempre que sea objetivo de un hechizo que tú controlas, robas una carta. Obviamente esto es especialmente importante con las cartas de refuerzo. Y finalmente vamos a tener al Dijin Arrogante. Es una carta que acaba de salir en Dominaria de coste 3-4, vuela. Y dice, la fuerza del Dijin Arrogante es igual a la cantidad de cartas de instantáneo y de conjuro en tu cementerio. Además, te cuesta uno menos lanzar hechizos de instantáneo o de conjuro, lo cual es una habilidad tremenda. De verdad que este Dijin está loco, loco de remate. Y pues bueno, ¿cuál es la carta de refuerzo? Como te decía, la idea es bajar alguna de estas criaturas voladoras, o un par de ellas si es posible, y protegerlas hasta que terminen con el juego. ¿Cómo lo vas a hacer? Hacer desaparecer que te sirve para proteger tus criaturas o eliminar que bajen una amenaza tremenda a tu oponente. Y tenemos 4 copias de Escabullirse. Es un instantáneo de coste 1 que le pone 1 contador más 1 más 1 a una criatura objetivo y sale de fase. Además de esta carta que también salió en Dominaria, ya la había yo platicado, Surgir del Mar. De coste 1 y te dice, la criatura objetivo que controlas obtiene más 1 más 1 y gana la habilidad de Antimaleficio hasta el final del turno, además de que la enderezas. Ese reglón final de que la enderezas te puede servir para hacer un blocador de tus voladores. Entonces también no lo debes descartar, tenlo muy presente porque puede hacer mucho, sobre todo por ejemplo con un Dijin arrogante que ya por sí tiene fuerza 4, puede hacerse bastante fuerte. Tenemos también la marcha de la niebla envolvente que es un instantáneo de coste 1 más X, donde X es lo que quieras pagar y va a sacar de fase ese mismo número de criaturas. Recuerda que con estas marchas te cuesta 2 menos por cada carta azul que exiles de tu mano. Entonces una carta muy versátil que te puede servir para proteger tus criaturas, pero también te puede servir en determinados momentos para evitar que tu oponente te termine la partida. Porque sacas de fase todos tus atacantes y entonces puede ser el momento decisivo para que puedas terminar con el juego. Por último tenemos esperanza en extinción y considerar. Consideras obviamente para poder componerte la mano y darte más cartas en el cementerio para el Dijin. Y la esperanza en extinción como te decía es el tempo, muchas veces si el oponente va muy rápido tratar de regresar a las cartas mientras tú tienes tus propias criaturas voladoras para terminar, será suficiente para terminar con la partida. La curva de maná del mazo es súper baja, de hecho notarás que tenemos solamente 20 tierras, ya que la media es de 1.5. La única carta de coste 3 es el Dijin arrogante, todas las demás son de coste 1 la mayoría y algunas cartas de coste 2. Entonces como podrás imaginarte no se requieren unas tierras, muchas veces con 4 tierras es más que suficiente para que termines el juego. Ahora, el desempeño por turnos. Aunque el mazo no es especialmente rápido, aunque también tenga una curva muy lenta, no va a terminar tan rápido la partida, pero tampoco tan lento. ¿A qué me refiero? Turno 6 o turno 7, ganas o mueres. Así definitivamente. Es muy parecido a este tipo de estrategias como el mileo donde una partida larga es imposible de sostenerse. Lo mismo pasa con este tipo de juegos de tempo. Tú vas a tratar de ganarle lo más rápido posible a tu oponente mientras ralentiza su estrategia. Pero te va a tomar algunos turnos hacerlo porque como viste no tienes demasiado músculo, tienes criaturas que pegan por 3 usualmente. Entonces, sí, si tienes 2 por 6 cada turno lo vas a lograr, pero eso te va a tomar algunos turnos para poderlo establecer mientras detienes lo que él te hace. Entonces, es un poco contradictorio, lo sé, pero bueno, así es como se maneja y lo verás en las partidas. Ahora, te voy a dejar en la descripción del video el mazo para que lo puedas exportar a tu arena. Es un mazo bastante económico, ya que como pudiste notar míticas, pues tenemos al adversario espectral y tenemos nada más, me parece que la única rara es la carta del Dijin y las tierras. De ahí en más, todo lo demás son cartas comunes y poco frecuentes. Ah, bueno, tenemos las marchas, pero también se pueden sustituir si tienes algún otro hechizo que quieras utilizar. No necesitas efectivamente, no necesitas las 4 copias y o puedes sustituirla por otra cosa. Entonces, es un mazo muy económico que yo podría sugerirte si quieres hacer mazos que te puedan ayudar bastante, ya sea arrancar o ganar tus partidas del día. Pero, ojo, es un mazo de pensarse bastante, no es un mazo lineal, eso sí te lo puedo decir, no es un mazo sencillo de jugarse. Ahora, si todavía no lo haces, suscríbete a mi canal. Si ya estás suscrito, no olvides regalarme un like. Y sobre todo, si quieres apoyarme en la creación de contenido, puedes hacerte miembro del canal en el link donde está en la descripción del video. Y antes de pasar a la arena, quiero agradecer precisamente a aquellas personas que ya son miembros del canal. Porque gracias a ellos es posible realizar todas estas travesuras y todas estas locuras que presentamos aquí cada semana. Y pues bueno, ahora sí, les dejo con esta bellísima imagen de todos mis amigos a los cuales aprecio bastante. Y les pido que me acompañen en la arena para ver si ese Dijin arrogante de verdad hace travesuras como promete. Vamos a ver. Nosotros comenzamos. La mano se ve bien, tenemos a Draco, después tenemos a Dijin. Habrá que ser pacientes para ese Draquito, vamos a sacar algo para protegerlo al menos. Luego es lo complicado. Ah, miren, qué buen robo. Ya tenemos esto para bajar y le podemos proteger. A ver si le podemos transformar rápido. Ahora necesitamos Pierruquis. Transformate, transformate. No, 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 no. No, no, no. Draco cazatormentas. Ahora aquí si se transforma por 5 en la... 5 por aire puede ser muy molesto para el oponente. Regresarlo a la mano, va. Y guaua. El tema es, esta carta me encanta. Esta carta se me hace buenísimo. 5 estrellas para esto. Y ahorita, por ejemplo, la estoy utilizando para regresar, pero después puede ser para exiliar. Tengo que tener algo para estudiar el siguiente turno, pero por lo pronto ya les salvamos uno. A ver. En el siguiente turno podemos bajar Jhin con el hacer desaparecer abierto, así podría ser algo bueno. 1. Draco. Estas esferitas me dan tanta risa, además es una jalada de los pelos. Bueno, nos vamos por atacar primero. ¿No lo podemos dejar abierto para dejar al adversario? Vamos a hacerlo a velocidad instantánea, eso me parece mejor. El oponente muestra una carta de criatura. Vamos a ver en qué nivel quiere empezar. ¿Por qué no lo contara este? Sí, pero bien tarolas. Lo voy a llevar a mi Jhin. No, es que ya veo toda mi mano, entonces ahí como que no hay mucho que hacer, pero... De lo pronto le tenemos ahí... Bastante molesto todo el campo. Fíjate que qué rosazo, o sea, debí haber contrarrestado esa crueldad y todavía pudo haber bajado este... Adversario tal vez sin el pagándolo además adicional, pero tampoco hacía mucha diferencia. 6 de maná. ¿Qué pasa? No nos importa. Tenemos mucha más fuerza nosotros. Las está viendo que tengo al ser desaparecer. No entendí. Vamos a considerar harto para matarlo, ¿no? Ahí sí no entendí. Si yo me equivoqué, este se equivocó, pero como por 3 kilómetros de arriba, así que pues bueno, ni modo, ahí está. Nosotros comenzamos con doble Delver, se ve interesante. Vamos a ver si podemos transformarlo rápido y tenemos que hacer desaparecer para protegerlo. Este trae Toast. Nunca lo había visto. Este Pony. ¿Qué curioso? Intentamos a ver si podemos hacer que estos indagadores vuelvan a aberraciones rápido. Ok. Ni queríamos todas las... De pronto no me ha puesto instantáneo, lo cual está interesante. Si se lo dio otro turno, podemos hacer algo. Vamos, venga. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. Ah, sí. ¿No? Eh. La suerte ahí es en la ruleta rusa, a ver qué se roba. Qué cosa, carajo. Qué cosa tan fea. A ver, ¿qué se robó? Se robó algo bueno. Entonces me quiere hacer su carta, ¿no? De extraer desconocimiento. A ver. Que me da risa, ¿no? Se quiere hacer el extraer conocimiento como si con eso me acomodara, ¿no? Creo que lo demás lo manda, ¿no? Al final, al fondo de la biblioteca. Perfecto. Cuando hablas de desaparecer, esto se va a poner divertido. Ahora sí quedé en pausa, ¿qué está sucediendo? Ah, debe ser por esto. Vamos a ver qué quiere hacer el buen Toast. Vamos a ver qué quiere hacer el buen Toast. Ya está muy abajo en vida, ¿eh? Está interesante lo que puede hacer. Incluso podemos bajar al adversario y sacrificarlo para duplicar y hacer desaparecer si fuera necesario. Para dejarlos, las aberraciones. Vamos. Ya está como tocando todo, ¿no? ¿Qué se actualiza? Destruye el Plainwalker objeto. Destruye la criatura Plainwalker objeto. Destruye el Plainwalker objeto. No sepas que si lo destruye se sustituye por el otro. Uy, papá, como pico De todas maneras no lo voy a bajar Nada más tener el doble de hacer de zapato Demasiada presión, la verdad es que ahí sí Nos salió una buena mano y ni cómo Ni cómo contrarrestar todo eso, pues ni modo Nosotros comenzamos y la mano no se ve Particularmente bien o mal, está como muy Mediana, pero creo que podemos componerla un poquito Con el considerado, vamos a ver si encontramos algo Para proteger a nuestro traco Vamos a ver Eso está bien Para Delver No veo cómo puede destruir al traco, pero Ya sabe, ¿no? O a lo que venimos a Uf Uf Bueno, ¿cómo es verde el mazo? Creo que vamos a arriesgarnos a bajar Todo el power para hacerle por aire O sea, ya en el siguiente turno si logramos robar una O sea, ya en el siguiente turno si logramos robar una No es un contrahechizo, ¿no? Para romperle su titano o algo que es lo que trae seguro A ver si Vamos, vamos, ahora sí Vamos, Delver, venga No me hagas esto 4, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7 Ya para poder bajar al titán Ok Se busca en tu biblioteca una carta de tierra Ok Pero si quiere bajar todo lo que tenga Creo que robó todo lo que Está igual A ver si ahora sí ya Vaya Y ahí está, ¿no? Como la diferencia con una sola carta Si hubiera salido hace 3 turnos Si hubiéramos acabado esta partida más rápido Que pronto, ni modos Nosotros comenzamos y la mano se ve bien Bastante bien Buena combinación de hechizos con criaturas Vamos a ver si Logramos robar las tierritas ahora Vamos a ver en frente Negro Ok Bueno Si eres negro entonces vamos a bajar a este señor Para tratar de protegerlo de menos un tierno ¿No? Si vamos a otra tierra sería ideal Entonces que descarte algo Está bien A ver Ahora sí hechizos por favor Por favor Venga hechizo Ok Ok Ay Dios No tiene otro de estos oficiales del juzgado corruptos Oficial corrupto Ay no En serio que es una burla Bueno Esto si no me había tocado Un hechizo Dios Ya no queda de otra No vamos a ver si por ahí le podemos ganar Porque Ya tiene una masacre por ahí Y ya esto se acabó Pensando es Buen mega rock Ah mira tiene de los goblins De los otros Lo que me dio mucho la atención fue que el goblin como tal el otro goblin es igualito La única diferencia es que este La única diferencia es que el vestido o la del vestido es diferente y no tiene al este muñequito que no sé cómo se llama Uy D4 Uy D4 Es igual Bueno Ya tenemos algo para poder subir al menos 8 Y tenemos 7 en el campo He atropellado a fuego Una tierra más Porque nos hacía falta una tierra Una tierra más Venga Lo voy a dejar arriba porque seguro vas a cargo para descartarme más Muy atropellado y todo pero bueno alcanzamos a salvar el juego por aire lo siento por el oponente Listo hechiceros El momento que todos estaban esperando Y por supuesto Patrocinado por nuestros queridos amigos de Necrotagon Recuerden que para participar en nuestras dinámicas Deben enviar la respuesta correcta Junto con la captura de pantalla donde se muestra que ya sigue nuestro canal Y las redes sociales de nuestro patrocinador Es toda la dirección de correo electrónico que se aparece en la descripción del video Todos los hechiceros que envían la respuesta correcta Participarán en el sorteo que realizaremos el próximo 16 de octubre Donde nuestro patrocinador nos regalará códigos para sobres de adela Y en medio te traigo un amuleto Un amuleto mágico Vamos a saber Vamos a ver Si sabes a qué carta le pertenece este amuleto ¿Sabes? Nosotros comenzamos La mano se ve bien Vamos a ver Vamos a conservar A ver qué pasa Cuando tengo yo la salida Dime a mí me voy a sacar a adela Sé que es arriesgado Pero Es como Uy Ok Vamos Venga Vamos Una buena carta Venga Bien Excelente carta Vamos a ver Bueno No lo quiso hacer No quiso hacer nada No tengo que Quiero sacar el Bajar el mana ¿Bajar el draco? Tengo para proteger uno de los dos Al menos uno Turno Turno Si no me destruya los dos este turno Sería bastante lamentable ¿Logramos sobrevivir esto? Ay Me hace de emoción Este Dantum Ok A dracasos Nos vamos No quiero hacer nada Yo tampoco Vámonos así ¿Qué nos podemos llevar todo el día Mi estimado Dantum? Esta si no me gusta Ya tiró la carta Es esta No No me quiero dar Ni las luchas de tesoro Ni nada Rayu del trueno Listo Vámonos Vámonos Fóquenos Lo que tiene otro Jugar con juego Vámonos Vámonos Qué hace eso A ver Qué traes No traía nada Nada de nada, bien Apretado eso Nosotros comenzamos Y la mano me gusta bastante Voy a arriesgar, ya saben que cuando tengo Delver de salida Venga Tiene una respuesta de un manap Ya Uy, sale muy pronto Un pollito, un pollito se enfuga No sé si no tenga Respuesta para el D Ok, vamos a dejarlo así ¿Tenemos contrahechizo? ¿Tenemos cosas? Está pensando en Chuckles Está pensando bastante Un pollazo Vamos Tiene que matar A3 Déjalo vivir Tres puntos de daño Dos manos A ver si tiene otra cosa Y podemos hacerle más travesuras Me gusta como las cartas que vuelan Están ahí como flotando ¿No? Sí, sí Qué poder A ver qué quiere bajar ahora Esperamos que se hace un Rayu Ahí para Hacerle la malobra del día Vamos con Rayu Venga Mándamelo Venga Echámelo Venga Echámelo Echámelo Carcaatura Contra el campo de batalla No puedo bloquear Más uno Más uno Más uno Empieza Ok Eh, igual le dobloque Ah no Es que Creo que esta va a ser la carta decisiva Por la cual vamos a tener que terminar la partida Cuatro Está en ocho Cinco Veamos Ahorita ya Uno de los pulmanos Ya se Fue Joder A ver Uf Vamos en nueve A tres Un robo Como dije esta va a ser la carta decisiva Un arraba Un arraba Que no Nos limpiamos Tres Cuatro Cinco Cinco Cuatro Me están dos manas Disculpresas Cuatro No me quedan dos manos disponibles Voy a tener que hacerlo con esto 4, 5 No, son 4 4, otra deja de hacer desaparecer Disponible 1, 2, 3, 4 Creo que eso no se lo esperaba Ahora si sudé, en serio Pero como dije, esa fue la carta decisiva Ya lo veía venir No se ve, pero los golems también sudamos También sudamos Y pues bueno, hechiceros, estamos de vuelta ¿Qué tal esas partidas de locura? Sobre todo esa última partida contra Monoret Definitivamente me tenía comiéndome las Bueno, las piedras que tengo en las manos Donde debería haber uñas Pero de verdad que me tenía bastante, bastante preocupado Pero como pudiste ver Justamente lo que te platicaba en un inicio Esa marcha puede ser la verdadera diferencia Entre ganar o perder el juego Y pues como notaste ese tempeo Hay que estar haciendo cuentas Hay que estar haciendo muchos cálculos Para poder sobreponerte a la estrategia de tu oponente Te voy a platicar cómo me fue Estos días que jugué a este mazo El mazo se desempeña bastante bien Contra estrategias de tipo mid-range Porque regularmente podremos ya sea contrarrestar Regresar sus cartas O simplemente esquivar estos removals Que tengan en sus manos Por medio de esas criaturas Y para él va a ser demasiado tarde Cuando quiera ponerse con alguna estrategia más poderosa Sin embargo le cuesta un poquito más de trabajo contra agro Notaste algunas partidas Donde los mazos agresivos nos enfrentamos a ellos Y logramos vencerlos Digamos que es el match más complicado Que te vas a encontrar en la arena Ya sabes que la arena siempre te empata Con lo que más te cueste Pero bueno Si aprendes a jugarle De esta forma lo puedes hacer Además de que el mazo tiene la versatilidad De que puedes cambiar cartas Si tú quieres meterle más contra hechizos Podrás incluso sacar algunas marchas O considerar algunas otras cartas Que no son especialmente importantes Dependerá mucho de lo que te encuentres en la arena Como lo quieras ajustar Luego El tiempo promedio del juego es muy rápido Es de 3.5 Esto te habla de un mazo agro Casi casi Está un poco cerca de la parte miss wrench Sin embargo lo que yo te decía Esto es como lo que refleja Lo que te mencioné previamente No el turno 6 o turno 7 Es decir No vas a terminar en el cuarto o quinto turno Regularmente Será casi imposible que suceda Pero para el 6 o el 7 Ya tendrás una estrategia bien establecida Donde tendrías que terminar la partida Si quieres que esto se prolongre No va a pasar No tienes place walkers No tienes casi robo de cartas Es como mencioné Matar o morir Rápidamente Entonces Aprende muy bien la estrategia Para que lo puedas perfeccionar El porcentaje de victorias Es de 60% Me parece un porcentaje Bastante humilde En el sentido de Se puede mejorar Si lo practicas Yo como he dicho No soy un gran mago de control Creo que este mazo Tiene más potencial para dar Y también hay muchos ajustes Que se pueden realizar Con base en los instantáneos Y conjuros que tiene Dependerá del metajuego Como se va desarrollando Lo que le tengas que meter Yo te mencionaba previamente Puedes utilizar más contra hechizos Si así crees pertinente O cambiar un poquito La base de maná Yo intenté la primera versión Con una sorius Sin embargo No me convenció Porque necesitaba bajar La base de maná Y después ya me quedaba Atorado en tierras Y pues bueno La verdad es que me parece Que monoblue Se desempeña mejor Como tal De todas formas Siempre estoy abierto A conocer nuevas opciones Si tienes alguna nueva opción Pues platícanos Como te va Ahora Vas a tardar aproximadamente 90 minutos En terminar tus 15 victorias Del día Si terminas con ese porcentaje De victorias Del tiempo por medio del juego Me parece bastante aceptable En términos generales Es decir Aunque no es especialmente rápido Y o ganador Es un mazo muy consistente Es decir Estar ganando 6 de cada 10 juegos Es muy bueno Y con ese tiempo por medio del juego Pues que te platico Me parece que es una estrategia Bastante buena Sobre todo si lo que te gusta Es estar dando dolores de cabeza A tus oponentes Y bueno Que tan divertido es jugarlo Me estoy viendo un poco Pisquilloso Porque es un mazo difícil No me gusta mucho Ese tipo de estrategias A mi Porque me cuesta Demasiado trabajo Es elegir siempre Que hacer A veces es muy claro Lo que estás haciendo Pero en algunas otras ocasiones Cuando tienes 4 o 5 cosas Que hacer Puede complicarse bastante Yo sé que mis amigos Hechiceros de control Van a decir Que que me pasa Que de clase de sacrilegio O mentira loca Estoy diciendo Pero pues bueno Debo ser humilde Y reconocer Que a mí me gustan Un poquito más lineales Y bien es cierto Que no sea solamente Una solución A todas las cosas Pero a veces Tener tantas alternativas A mi me cuesta Un poquito de trabajo Mi carta favorita Este Dillín arrogante Es muy poderoso Me parece que en las partidas Casi no salió a relucir Pero en otros juegos Que he utilizado Y más allá En otros videos Que he visto Este mazo Esta carta Puede hacer muchas cosas Es una carta versátil Es una carta En términos de coste económico Y creo que puede verse Muy bien Muy bien En algunas otras estrategias Por lo cual creo que No tendrías problema En cambiar las 4 copias Y finalmente Pues bueno Contrario a lo que mencioné Con la calificación Y con esa ironía Le doy una calificación De 9.5 Porque el mazo Es consistente Es decir Si te das el 60% Que no es abrumador Pero también Si te pones a revisar En el metajuego Es más o menos Lo que te dan Los mejores mazos Ese es el promedio De victorias En algunas ocasiones Encontrarás más Dependiendo de cómo Te empate la arena Pero también es cierto Que tener alrededor De 60-65% Es de lo mejorcito Que puedes tener Entonces Yo siempre te recomendaría En este punto No te dejes deslumbrar Porque algún streamer Algún video O algo te diga Tenga un 80% O 90% De probabilidad de victoria La realidad La realidad es que Regularmente Probaban pocos juegos Y también es cierto Que la muestra Pues aunque fueran 20 juegos Es muy pequeña El tema es Cuando ya La muestra crece mucho Y la mayor parte De la gente O la gente promedio Como un servidor Lo juega Puede cambiar bastante Entonces Me parece un mazo Que puede ser muy consistente Y que además Tiene gran versatilidad De acomodo Por eso le doy Esta calificación De 9.5 Y pues bueno Hasta aquí la reseña Espero que el mazo Y en general El video Te hayan gustado Si todavía no lo haces Recuerda suscribirte A mi canal Si ya lo hiciste No te olvides De regalarme un like Con eso me puedes ayudar Y si aún quieres Ayudarme un poquito más Recuerda que también En la descripción del video Se encuentra el link Para que tú te puedas Suscribir O hacerte miembro del canal Con lo cual Podrás aportarme De mejor manera Para crear este contenido Y pues bueno Ahora sí me despido Pero no sin antes desearte Que tanto en tu vida cotidiana Como en Lorena Las cartas siempre se acomoden En tu favor Hasta la próxima Gracias